Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a estar. Vamos a estar averiguando qué está a punto de pasar. Virgo, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda, como siempre, que esto es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos allá Virgo, empezamos y tenemos aquí la carta de fallecimiento y esto es una carta que nos está hablando de que muchos de Virgo ahora mismo o es lo que está, es lo que se mueve en tus energías, esto es como un punto de bajón emocional, ya sea porque te estás acordando de alguien, ya sea porque estás dejando a alguien o algo ir, entonces pues como que está este bajón. Esta carta te está pidiendo por favor que le permitas a ese sentimiento que se vaya, que haga su función porque si has vivido cierta pérdida o cierto luto, esta situación vamos a decir tiene que sanar porque si no siempre te lo vas a guardar y a futuro va a afectar al resto de tu vida, a la hora de tomar una decisión o lo que sea. La siguiente carta es la carta de gran honor, una solución pero con honores, una resolución, una solución muy buena acerca de algún asunto, sencillamente que estás aquí, que piensas, ay Dios mío, que no sé qué y de repente se te viene esa solución o hay una persona que te recomienda algo que esa va a ser esa solución. Normalmente hace ruido esta carta, ¿vale? Porque ya sea porque estás recibiendo eso mediante una llamada, ya sea que una vez que te llega esa solución estás haciendo ruido, que estás llamando a alguien querido y le estás diciendo fíjate que me ha salido esto y esto, entonces pues ojalá que os esté aplicando a todos esta alegría. La siguiente carta nos está hablando de asuntos judiciales que tenéis a lo mejor que hacer o asuntos oficiales, tampoco hace falta que sea algo relacionado con la autoridad, podría ser pues una institución como si es un hospital, ¿vale? Por ejemplo, que de por sí va a ser la autoridad de la salud, pero me explico, ¿no? También está hablando, pues como te he dicho, de papeleo, de algún edificio al que tú tienes el acceso abierto, o sea que no es una cosa a la que tienes que pedir una cita, que tengas que esperar una semana o dos, como que vas a tener la oportunidad de acceder a ese edificio. También aquí hay alguien que asume su parte en alguna situación que te implica. No sé, como si es tu jefe, por ejemplo, Dios no quiera, que te he hecho, que no quería reconocer que eso ha sido ilegal, entonces pues a lo mejor todavía estás viviendo en esa ansiedad y de repente pues que quieres una solución y al final pues sí que reconoce su parte, sí que reconoce que no ha hecho las cosas bien. Sigamos. ¿Qué tenemos por aquí? Hay una chica para la gente que, bueno, en general aquí hay un grupo de vosotros que va a estar recibiendo la visita de una mujer, de una chica, de una señora a su casa. Esta señora viene con buena fe, con muy buenas emociones, no oculta nada, no se guarda nada, en el caso de que tú no sabes aquí si esta persona, si estás haciendo bien o no, porque Virgo no suele recibir en general mucha visita de gente que no le es así familiar y tal. Virgo no es de permitir que la gente venga así como muy seguido a su casa, pero esta persona por lo que se está viendo es algo bueno. Bueno, ahora si tú eres una mujer, yo veo que en estos días pues como que te estás arreglando más, las energías empiezan a subir, las energías pues como que empiezan a favorecerte, ¿vale? Veo como que realmente ahora mismo como que te ves listo a la hora de iniciar algo, de ir al siguiente nivel, de dar cierto paso. La carta de salón habla de tu casa, de tu hogar, ya sea que estás haciendo algún tipo de arreglo, ya sea que estás limpiando, reorganizando, cambiando la cortina, pero que también está hablando de cosas que están a puntito, a puntito de suceder, a punto de pasar. ¿Qué va a ser esto? La carta de pensamientos, ¿vale? ¿Qué va a darse? Aquí hay una persona que te piensa mucho, Virgo, o viceversa. No es una energía de ansiedad, no es una energía de preocupación, sino es una energía de planificar. ¿Cómo hacer que algo suceda? ¿Vale? ¿Cómo hacer que algo se dé? Aquí hay una persona que te piensa mucho. Vuelvo a decir, o viceversa, ¿vale? No sé. Quizá tú estás recibiendo una visita y estás aquí que piensas cómo hacer que esa visita se sienta a gusto. ¿Vale? Es una carta buena. Al final, pues fíjate, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente, signo de Virgo, pero hay una persona al mismo tiempo como que se siente un poquito apartada de tu vida. Quizá porque en estos días, no sé, estás recibiendo visita y esa persona que se, no sé, no sé, dice, ay, que hemos ido a ver a Virgo. Y dice, ay, que a mí no me han dicho nada. Entonces, pues, como mejor que se siente excluida de toda esta situación. Pero al fin y al cabo, por lo que se está viendo, no va a pasar nada. O sea que, no sé, quizá, pues, que se va a quedar allí con el gusanillo, pero nada más. Vamos a ver qué más cosas nos dice este tarot, signo de Virgo. Vamos a recordar que estamos a punto de tener a la luna nueva en el signo de escorpio y esto viene a remover mucho sentimiento intenso y denso también al mismo tiempo. Lo que viene, lo que está a punto de pasar, qué energía se trae, la energía de nueve de oros. En estos días estás hablando mucho de dinero, en estos días, signo de Virgo, estás hablando mucho de asuntos laborales. Quizá todo lo que te ocupa, lo que te preocupa la mente, es como generar buen dinero. Pero que también esta carta está hablando de seguridad, que te vas a sentir muy seguro, física, emocional, económicamente también, ya sea porque estás recibiendo algo de dinero o ya sea porque tú estás recibiendo un regalo o porque vas a cobrar. Es una energía de mucha seguridad, ¿vale? Nueve de oros que habla de riqueza. Tú te sientes como tal. La riqueza, como digo, es algo relativo. Cada uno, pues, la ve, la siente, la vive como la ve a cada uno. Pero que ya te digo, aquí finalizas algo. Algún asunto finaliza, algún conflicto finaliza. Y te está dando la buena cosecha. Vamos a ver. La bendición más. Porque esto veo que es una energía muy buena. A lo mejor como que te estás regalando algo. A lo mejor como en estos días no estás muy atento a tus relaciones porque estás más atento a lo otro. ¿Vale? A dinero, asuntos financieros y tal. Y como digo, a lo mejor te estás regalando algo que te va a sentar muy bien. ¿Qué bendición? Bueno, vale. Sacarte de este cinco de copas lo que te he dicho antes. Esta carta de fallecimiento que había quedado. Esto es una energía como de luto que se guarda una persona en sus emociones. Probablemente es una persona que te echa de menos. Que probablemente es alguien que se disculpa. ¿Vale? Que a partir de pues a lo mejor esto es algo bueno porque a lo mejor es tu hijo. Que hasta ahora pues que iba un poquito terco con una situación y de repente pues ya está. Entiende que se había equivocado quizá y se disculpa. Esto es una carta que te está diciendo Virgo, como ya te he dicho antes, te estás saliendo de una situación en la que quizá como que te has visto como muy así preocupado, de bajón. Te estabas fijando mucho en lo que habías dejado escapar, en lo que habías hecho. Esto porque también habla de arrepentimiento. Ya sea que tú eres el que hasta ahora se arrepintió mucho de algo, pero al final esta situación sale bien. O hay una persona que se arrepiente. ¿Vale? Que por eso a lo mejor rectifica su actitud o va a corregir, va a cambiar de su actitud hacia ti. Así que bueno, esto al fin y al cabo de verdad que es una bendición. Ya sea que eres tú el que se va de una situación, ya sea porque ya está. Alguien reconoce su parte, es una bendición. El desafío. Un seis de copas, un seis de copas, cinco, seis de copas, una energía de melancolía, una energía de hijos, una energía de hermanos, una energía de gente, de recuerdos en general. ¿Ok? Por lo tanto, tu desafío, vamos a decir, es el que no caigas en esta energía de melancolía. Vuelvo a decir, la luna es la que está relacionada con las emociones y ahora mismo pierde luz, que digamos, está como ya casi nueva. Por lo tanto, las emociones están un poquito, ya te digo, están, qué lentitud, qué cosa. Esto es una energía también, signo de Virgo, de dejar ir. Este es tu desafío. Entender que hay una situación que ha llegado a su final, no queda de otra que avanzar y a esa situación no le queda de otra que quedarse allá. No moverla de su sitio. Quizás si hay recuerdos. Esto es como si, por ejemplo, tú te estás acordando de una persona que ya no está y confundimos esto por el bajón, le escribimos a la persona. Pero luego, cuando tú recuperas tu energía, dices, ay, ¿para qué le habré escrito? ¿Vale? Por lo tanto, con calma, con calma, con calma, signo de Virgo y ya te digo. También, para la gente que tenga hijos o que está rodeada por los niños, que tengas ese desafío de salirte un poquito de esto y de hacer cosas con tus hijos. Pues, vale, que a lo mejor que no te apetece y tal, bueno, pues hay que hacerlo por lo que dice aquí, porque es tu desafío. Ahora, la mejor manera de llevar esta situación, lo que te ha quedado aquí, es la carta de la reina de oros. La reina de oros es la que cuida, la reina de oros es la que alimenta, la que nutre, es la que decora su casa, la que se rodea de cosas bonitas. Es una energía muy noble y es una energía muy generosa, ¿ok? Es la energía realmente de cuidar de la gente que hay a su alrededor, pero con mucho amor, muchísimo amor. También la mejor manera de llevar esto, signo de Virgo, es quedarte con algo de eso que tienes. Como digo, es una energía muy generosa, por lo tanto, cuando gana una cantidad de dinero, antes de regalarse algo, empieza a pensar. A mi hijo le falta, a la pareja le falta, a mi madre que me dijo y tal, muy bonito todo y muy noble y generoso. Pero, ¿tú dónde estás en esta ecuación? Necesitas tú también de eso tuyo, que tú tienes tu tiempo, tu dinero, tu cariño, tu amor, tu energía en general, ¿vale? Porque, mira, que tenemos aquí unas energías muy buenas que durante mucho tiempo, signo de Virgo, tú aquí te estás dedicando a algo que te gusta o estás haciendo algo que te gusta. Esto es una carta de seguir hacia adelante con cierto plan, ¿vale? Eso es una energía de seguir hacia adelante con cierta rutina que tenías organizada quizá de antes, que ahora mismo, pues que te rodees de esa energía bonita y más adelante en ya vas a seguir hacia adelante. Algo aquí estás haciendo, algo estás haciendo. Yo veo que tú estás buscando como eso de poner un silencio o un contacto cero con una persona, dejarla atrás, ¿vale? Pero esa persona va a estar regresando, ¿vale? Esa persona estará regresando, reclamando, hablando, explicando un poquito su disgusto en esta situación porque, hombre, que fuerte es así. Pero yo veo que te vas, no de un rato a otro, yo veo que te vas de una manera un poquito lenta, que digamos, porque a lo mejor ya has avisado, a lo mejor que quieres arreglar de ciertas situaciones antes de irte. A pesar de que hay una persona que se arrepiente, quizá que para ti ya es demasiado tarde porque ese nueve de oros se siente seguro de sí mismo, de su energía, de su dinero, se siente seguro con todo lo que tiene, ¿vale? La energía del nueve es una energía espectacular y es una energía de una persona que es consciente de que es eso, vamos a decir, que le rodea. Por lo tanto, signo de Virgo, en estos días si tú te rodeas de algo bueno va a salir algo bueno, si tú te rodeas de mucho conflicto emocional o lo que sea, no va a salir nada bueno. Por eso antes te he dicho eso de aléjate de la melancolía. Los recuerdos y tal son algo bueno, pero no te quedes ahí. Tú, Avalon, lo que te dice es que te rindas ante el flujo de la vida y que veas cómo eso influye en tu futuro, que sigas caminando hacia adelante y tu objetivo o tu deseo o propósito de vida se va a manifestar. Deja que suceda, deja que ocurra, ese cinco de copas no ayuda. Si es la energía de una persona que se arrepiente y tal, bueno, oye, ¿qué vas a hacer allí? Pero ese seis de copas, vuelvo a decir, un seis de copas es dejar ir, dejar ir, aceptar que hay ciertas emociones o a lo mejor esa seguridad emocional que la tenía de antes o a lo mejor yo buscaba hasta ahora esta seguridad de esa manera, una seguridad emocional y ahora pues mi seguridad me significa otra cosa. Claramente la seguridad, por ejemplo, a una niña de 15 años no es lo mismo la de una mujer o de un hombre de, yo que sé, 40, para nada. Por lo tanto, eso es así. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte y gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.